Gracias, comenzó el partido Paboni, Raimundo, pique de pasor Miguel Ángel López Raimundo Paboni, limpio el pique Raimundo, Maglioni bien habilitado Trata de accionar, como vemos, los marteles Comiso, Raimundo A Comiso, recibió de López Raimundo Paboni, tiene una estadística de las infracciones, esa No, en total Raimundo Carga, pastor, Iza Tocó Raimundo, Mírcoli Tras el quite aparece Cáceres dominando Es buen jugador, eh Quiste de Raimundo Quiste de Mírcoli Omar, pastor, Iza, Raimundo Terrea Mara entrega Raimundo Dominó al fin Raimundo Se la tocó Raimundo y despejó López Raimundo Comiso en el cierre, muy bien Raimundo Raimundo Pavoni Raimundo 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 Otra vez Mírcoli Y lo siguen buscando a él Benítez Cáceres Raimundo Miguel Ángel López Manuel Raimundo Pele Grini Miguel Ángel Raimundo Mírcoli Mírcoli Raimundo Benítez Raimundo Agustín Balbuena Raimundo Ricardo Pavoni Lleva a Miguel Ángel Raimundo Raimundo Están los agentes parados Acá Tienen lugar donde sentarse Hay agentes sentados Le hemos pedido de todas formas No se pueden mover Porque tienen orden No es culpa de ellos Vamos a tratar de que en el otro tiempo El oficial les dé la orden Que se puedan sentar Claro En cambio En el sector opuesto En el sector opuesto Están sin sentados Sin molestar Al que pendiente Raimundo Mírcoli Raimundo Miguel Ángel Raimundo Aguirre Recibió de Salvatierra Raimundo Pavoni Raimundo Raimundo En reemplazo De Benítez Pelegrini Por lo visto Raimundo Le ganó a Cáceres Pastoriza Raimundo Amado Amado Aguirre Barbuena Raimundo Raimundo Sigue Raimundo En un terreno Un terreno demasiado reducido Muy estrangulado En su frente de ataque Pero de todas maneras Mínica Paboni Semenevich Raimundo Raimundo Siempre con tranquilidad Pica Barbuena Barbuena Raimundo Tranquilizando El fuego No pudo irse Raimundo 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 Empujón de Mateo Raimundo Balbuena Balbuena Impresión Torbecedora Puede significar Seguramente Pelegrini Raimundo González Sigue ya Amado Raimundo 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 Raimundo